Buenas tardes, tengan ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del diencéfalo. El diencéfalo es la región donde se encuentra entre el mesencéfalo y el cerebro. Vamos a ver que va a estar directamente formada por células que se encuentran en la placa alar y estas van a constituirse en las estructuras receptoras y coordinadoras tanto de la parte sensitiva en un mayor porcentaje como parte de la acción motora. Este diencéfalo va a estar dividido prácticamente en cuatro estructuras o cuatro partes como ustedes quieran llamarlo. Va a estar formado por una estructura que es el epitálamo donde se va a encontrar la glándula pineal. Vamos a ver otra estructura que son dos divididas por el tercer ventrículo que es el tálamo. En la parte posterior vamos a encontrar al hipotálamo y al subtálamo que son las cuatro estructuras que van a formar el diencéfalo. Cabe destacar que el diencéfalo se va a encontrar originada por la porción caudal y central de la vesícula prosencefálica que es su origen embrionario. Es en ese sentido que en primera instancia vamos a hablar de lo que es el epitálamo. El epitálamo se encuentra en la parte superior del diencéfalo. Va a estar formado prácticamente por la glándula pineal. La glándula pineal, además del núcleo de la avenula, va a estar también formado por la comisura avenular y la comisura posterior. Ustedes ven acá la glándula pineal. La glándula pineal, o también llamada epífisis, es un órgano pequeño que tiene una forma de cono. Aproximadamente mide de longitud 8 milímetros y de ancho 5 milímetros. Se va a encontrar entre los tubérculos cuadrigéminos superiores, entre los dos tálamos ópticos y por debajo del rodete del cuerpo calloso, como ustedes pueden observar. Vemos que esta glándula pineal no va a presentar neuronas. Más bien, contiene células parenquimatosas, a la cual nosotros denominamos pinealocitos, que son células gigantes que están formadas por fibras nerviosas simpáticas, que éstas van a originarse en el ganglio cervical superior. Una vez que se forma esta glándula pineal, va a encontrarse en ésta como un reservorio de sales. Es una calcificación. Cuando ya la persona llega a la tercera edad, mayores de 60 años, lo que podemos encontrar en una tomografía computarizada de cráneo o una resonancia magnética de cráneo son las calcificaciones. Entonces, ésta es una primera calcificación que se puede presentar. Además, cabe señalar que en ésta glándula pineal se va a sintetizar la melatonina, que ésta va a estar originada a partir de la serotonina. Su acción principal de la melatonina es una acción antigonadotrófica, que ejerce función de inhibición sobre las gónadas. Si existiera alguna lesión a nivel de la glándula pineal, lo que nosotros vamos a encontrar es un desarrollo sexual más rápido, un retraso de la pubertad, ¿ya? Y vamos a ver que ésta va a estar dada aproximadamente por tumores pinealomas que se van a asociar a ésta alteración de la función antigonadotrófica, que ejerce una inhibición sobre las gónadas del sistema reproductor. La siguiente estructura que vamos a encontrar en ésta es el núcleo de la avénula, ¿ya? Este núcleo de la avénula que se van a encontrar en la parte posteromedial del tálamo óptico, superior a los tubérculos cuadrigéminos superiores. Ésta tiene una zona ligeramente triangular que se denomina trigono de la avénula, ¿ya? Ésta va a estar ocupada por este núcleo, por este núcleo de la avénula, que son células que van a ir formando a este núcleo de la avénula a partir de que ésta recibe fibras nerviosas del área septal a través de la estría medular del tálamo. En ella podemos ver que existe un as avenulo pendular, que es el as retroreflejo de Mejanert, ¿ya? Y ésta va a ser directamente enviada al núcleo tegmental dorsal del mesencefalo. Entonces tenemos ésta, que es el núcleo de la avénula, que prácticamente envía sus fibras nerviosas por el as avenulo pendular, que llega directamente al núcleo interpendular que se encuentra en el mesencefalo, por delante de la sustancia negra. Vamos a tener esta otra estructura que también se denomina sura, ¿ya? Que es la comisura posterior. La comisura posterior prácticamente va a estar formada por fibras nerviosas pulvinares que se encuentran en el extremo posterior del tálamo, ¿ya? Y éstas van a estar directamente relacionadas con los tubérculos cuadrigéminos superiores y los núcleos óculomotores. Entonces tenemos ésta comisura posterior. Es un referencia al epitálamo. Luego tenemos esta otra estructura que se denomina tálamo, tálamo óptico. Vamos a ver que este tálamo óptico es la estructura más grande de la región del diencéfalo. Va a estar formada por dos. Es doble, es decir, que es par. Se va a encontrar a ambos lados del tercer ventrículo, como ustedes lo pueden observar. Es el 80% del diencéfalo se comunica en la parte superior, en la parte superior con el agujero interventricular y en la parte inferior con el agujero o acueducto de silvio, que se va a continuar con el conducto mesencefálico, conducto cerebral mesencefálico. Podemos ver que el tálamo óptico son dos estructuras que van a estar constituidas de sustancia gris, que éstas van a estar delimitando las paredes laterales del tercer ventrículo, como ustedes ven. Vemos que en ésta se van a encontrar los estímulos sensitivos, ya que llegan tanto de médula oblonga, de puente y de mesencefalo, y éstas van a ser distribuidas a la corteza cerebral, dependiendo al área que corresponde, a través del núcleo, de los núcleos del tálamo óptico. Como ustedes pueden observar, el tálamo óptico tiene una forma ovoide, ya, gruesa en el extremo posterior. Mide aproximadamente de longitud 40 milímetros, de anchura 20 milímetros y de altura 20 milímetros igualmente. Podemos ver que tiene una dirección antero inferior, ya casi oblicu, en la cual nosotros podemos observar cuatro caras, una cara superior, una cara inferior, una cara lateral y una cara medial. Además de que encontramos dos extremos, un extremo anterior, que es el más estrecho y tiene una forma casi redondeada o circunscrita, que va a limitar el orificio interventricular, este orificio interventricular. Vemos que su extremo posterior es más amplio, ya, y vemos que se forma el extremo pulvinar, que va a estar directamente relacionado con el colículo superior del medial. En esta vamos a ver qué parte de la región pulvinar del tálamo óptico va a estar en relación con el tercer ventrículo. En esta región vamos a encontrar las conexiones intertalámicas o fascículos intertalámicos. De acuerdo a las características que presenta este tálamo óptico en este corte coronal que ustedes ven, podemos observar, fíjense, la presencia del tercer ventrículo, la presencia de las paredes mediales del tálamo óptico y las paredes laterales del tálamo óptico, que van a estar en relación con lo que son la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro. Vemos que en su cara superior, la cara superior del tálamo óptico, como ustedes pueden observar, es libre en su totalidad porque se encuentra en relación con los ventrículos, ya, en relación directamente con los ventrículos. Y en la parte media vamos a encontrar este surco, ya, este surco. El surco, que tiene una dirección casi oblicua, se denomina surco coroideo, en la cual va a estar las estructuras del plexo coroideo. En la parte de este surco va a dividir a dos regiones, una región anteromedial y una región anterolateral. Estas dos regiones van a estar directamente formando la cara superior del tálamo óptico. En la región anterolateral se va a formar a continuación lo que es la pared inferior y el piso del ventrículo lateral. Es el piso del ventrículo lateral. Además de que se va a encontrar cubierto por tejido ependimario, ya, en relación con el núcleo caudado, ya, con este, con el núcleo caudado que se encuentra en esta región. Además de que va a estar separado del núcleo caudado por el surco tálamo estriado. En la parte más profunda vamos a encontrar lo que es la lámina de la córnea, la vena tálamo estriada superior y la estría terminal, ya, esta estría terminal. Vemos, además, que en la región posteromedial, en esta región posteromedial, lo que vamos a encontrar la relación con parte del tercer ventrículo, con el fórnix y, además, con la tela coroidea. En su cara inferior, la cara inferior va a estar directamente relacionada con los pendúnculos cerebrales y el subtala. La cara medial, como ustedes pueden ver, forma la pared lateral del tercer ventrículo en toda su extensión. En la parte inferior se va a continuar con el surco del hipotálamo. Separa, ya, en la parte inferior, el surco del hipotálamo con el conducto de silvio o acueducto mesencefálico. Vamos a ver que en la parte media va a estar formada por una masa intermedia que se denomina comisura gris intertalámica. En esta se van a encontrar los reflejos del tálamo, las fibras nerviosas del tálamo. Vamos a ver que su cara lateral está directamente relacionada con la cápsula interna del cerebro, como ustedes pueden ver, con esta cápsula interna, en la cual va a estar separada del núcleo lenticular, ya, a través de esta cápsula interna. Esas son las situaciones que presenta en sus cuatro caras. Como les decía, presenta un extremo anterior. Este extremo anterior se va a dirigir hacia la parte anterior e inferior, en la cual va a estar limitada por los pendúnculos del fórnix y el agujero interventricular de monro. Mientras que su extremo posterior es más amplio, casi ovalado en toda su extensión, y vamos a ver que esta está directamente relacionado con la región pulvinar. se va a encontrar entre los tubérculos geniculados lateral y medial, que estos van a formar el metatálamo, ya. Entonces, en la parte inferior va a estar en relación con los tubérculos cuadrigéminos inferiores del mesencefalo. Eso en referencia a las caras y extremos que presenta el tálamo. Ustedes pueden ver este corte frontal o corte coronal en una vista posterior. Fíjense que vemos el techo del mesencefalo. Además, vemos lo que es el tercer ventrículo, el área de epitálamo, que estaría formado por la glándula pineal y los núcleos de la vénula. Por la parte media vemos la cara posterior del mesencefalo, donde encontramos los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y entre los tubérculos cuadrigéminos superiores encontramos la glándula pineal o pineal directamente, que es la región de epitálamo. ¿Listo? Y por la parte superior lateralmente a esta vamos a encontrar lo que es la región pulvinar del tálamo. Encontramos al tálamo en toda su extensión formando parte de la pared lateral del tercer ventrículo. Además, encontramos esta estría, que es la estría terminal. Encontramos por la parte lateral al núcleo caudado y separando del núcleo lenticular encontramos la cápsula interna del cerebro. Esas son sus relaciones en esta vista posterior. Ya ingresando a la constitución anatómica de este tálamo, vamos a encontrar que en la parte media va a estar formada directamente por el tálamo óptico. Si ustedes se fijan en este corte, prácticamente forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo. Va a estar en relación con el núcleo caudado y esta va a estar separada por el surco tálamo óptico. ¿Listo? Por este surco tálamo óptico. Entonces, vemos que prácticamente tiene una cara superior, una cara medial, una cara lateral y una cara inferior. En la cara superior también vamos a encontrar un extremo que es el extremo antero inferior. Este extremo anterior va a estar directamente relacionada con la pared lateral del ventrículo lateral. En la parte del extremo inferior es el más amplio, casi de forma ovalada, que va a estar en relación con la cápsula interna. Y esta va a ser el límite de separación entre el tálamo óptico y el núcleo lenticular. En este corte lateral, ya en este corte sagital, podemos observar en la parte media lo que es el tálamo óptico. Vemos que en la parte posterior se encuentra la glándula pineal. En la parte superior se encuentra directamente relacionada con el cuerpo calloso, donde vamos a encontrar las decusaciones de las fibras ascendentes y descendentes y su conexión con los lóbulos cerebrales. De acuerdo a las características que presenta, podemos ver que el tálamo óptico es una estructura muy voluminosa en la cual vamos a encontrar que está formando parte de la pared lateral del tercer ventrículo y su cara superior va a formar parte de los ventrículos laterales. Casi como una T, ¿no? Si ustedes se fijan y son minuciosos, presentan como una T. En esta va a estar constituida lo que son las láminas del tálamo óptico. En esta vamos a encontrar dos láminas medulares. Si ustedes se fijan, presenta este surco, ¿ya? Este surco en forma de S alargada, ¿ya? En forma de S alargada, en la cual nosotros podemos ver que se divide la lámina medular medial y la lámina medular lateral por este borde, por este surco en forma de S alargada que divide estas dos porciones. En la parte anterior vamos a ver que esta presenta una pequeña bifurcación que va a englobar al núcleo anterior del tálamo. Entonces, estos núcleos talámicos van a estar distribuidos sus haces nerviosos en los distintos lóbulos cerebrales. Y es así que vamos a entrar a la descripción de estos núcleos. Va a estar dividido prácticamente en un grupo nuclear anterior, un grupo nuclear posterior, un grupo nuclear lateral medial, ya a partir de la línea media vamos a tener los núcleos intralaminares y los núcleos reticulares. Ya tenemos esta constitución del tálamo óptico. Fíjense acá, tenemos el extremo posterior, el extremo más amplio que es la región pulvinal. Vemos en el extremo anterior, esto que va a estar directamente en relación con lo que es la pared lateral de los ventrículos laterales. Y vemos esta que es ya la lámina medular medial y la lámina medular lateral. En primera instancia, vamos a ver que en la lámina medular medial se va a formar lo que es el núcleo anterior, el núcleo medial dorsal va a estar formada en toda su extensión. Y en la parte del extremo posterior vamos a encontrar al núcleo pulvinal y vamos a encontrar al cuerpo geniculado lateral y al cuerpo geniculado medial. Casi estas dos estructuras van a estar en relación con el techo del mesencefal. En la parte media vamos a encontrar este núcleo que es el núcleo centromedial. Por la lámina medular lateral vamos a encontrar al núcleo lateral dorsal, al núcleo lateral posterior, al núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral, al núcleo ventral posterolateral y al núcleo ventral posteromedial, que son los núcleos que van a conformar el tálamo óptico. Entonces vamos a entrar al grupo de núcleos del tálamo óptico anterior. En esta vamos a encontrar este, que es el núcleo anterior. El núcleo anterior va a presentar, va a estar formada prácticamente por este surco en forma de S alargada que presenta en su extremo anterior una bifurcación que va englobando a este núcleo anterior. Entonces encontramos que este núcleo anterior va a estar en relación con el sistema límbico, participando de la regulación de las emociones y la memoria reciente, la memoria a corto plazo. Recibe las fibras, las fibras nerviosas a través del cuerpo mamilar que llega al núcleo anterior. A través de este núcleo anterior, esta va a ser enviada a el cuerpo calloso. ¿Listo? A este cuerpo calloso. Este haz de fibras nerviosas que llega desde el cuerpo mamilar es el haz mamilo talámico. ¿Ya? Entonces, este llega al núcleo anterior del tálamo óptico y sus fibras son enviadas hacia esta que es el cuerpo calloso o cíngulo del cerebro. En esta vamos a ver que se va a encontrar regulando lo que es el proceso de las emociones y la memoria reciente. Vamos con el siguiente núcleo y tenemos al grupo nuclear posterior. Ya hablamos de los núcleos pulvinar y los cuerpos geniculados lateral y medial. Recuerden, recuerden esta gráfica. Entonces, prácticamente nos estamos refiriendo a estos núcleos. Entonces, tenemos al núcleo pulvinar. Ya, el núcleo pulvinar es una gran masa nuclear que se encuentra por encima de los cuerpos geniculados lateral y el cuerpo geniculado medial. Fíjense, tiene una gran extensión en la parte posterior. Y se encuentra por encima del cuerpo geniculado lateral y del cuerpo geniculado medial. Vemos que prácticamente va a encontrarse las fibras nerviosas corticales de asociación de los lóbulos cerebrales temporal y occipital. Es decir, que prácticamente este núcleo pulvinar va a estar integrando lo que es el área visual y el área auditiva. Ya, y entre estos cuerpos geniculado lateral y medial vamos a encontrar lo que es el metatálamo. Las fibras del cuerpo geniculado lateral van a ser recepcionadas a través de los tractos ópticos que son fibras nerviosas que llegan de la retina y emiten las radiaciones ópticas al área de la corteza cerebral occipital donde se va a controlar lo que es la visión. Entonces, fíjense, ustedes tenemos una imagen es recepcionada por el cristalino a través del cristalino sale por los tractos ópticos realiza la decusación a nivel del quiasma óptico llega a la región posterior al cuerpo geniculado lateral del tálamo óptico y vamos a ver que estas son emitidas a la corteza cerebral occipital donde es ya recepcionada este estímulo visual. Y lo mismo pasa con el cuerpo geniculado medial ya llega igual el área auditiva ya llega a través del conducto auditivo externo pasa por la región media del oído interno por la membrana timpánica por la cadena de huesecillos llega al agujero oval ingresa a lo que son los círculos que están en el oído interno en el caracol la cóclea llega a la región del cuerpo geniculado medial atraviesa por este as ya por el as que va a ingresar al mesencefalo a través del colículo inferior llega ingresa lemnisco lateral y va a llegar a la región de la corteza cerebral occipital entonces esa es la región del grupo nuclear posterior del tálamo óptico vemos además que estas conexiones que recibe tanto el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial van a estar directamente relacionadas con el área acústica y el área visual vamos con el siguiente núcleo que es el núcleo ventral anterior vemos en primera instancia que en el grupo nuclear lateral se va a encontrar lo que son los núcleos ventral el núcleo lateral dosal y el núcleo lateral posterior el núcleo ventral ya el núcleo ventral se va a encontrar uniendo lo que es el núcleo ventral anterior el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior en primera instancia tenemos a este núcleo que es el núcleo ventral anterior este núcleo ventral anterior va a recibir estímulos nerviosos a través del núcleo globus pálido o globo pálido como ustedes lo pueden ver entonces recibe recibe estas fibras nerviosas en el núcleo ventral anterior esta va a emitir sus fibras nerviosas hacia la región del óvulo frontal y la región frontal ya a través de estas fibras nerviosas a la corteza premotora de la región del óvulo frontal entonces tenemos a este núcleo que es el núcleo ventral anterior del tálamo óptico vamos a ver el siguiente núcleo que es el núcleo ventral lateral del tálamo óptico este núcleo ventral lateral del tálamo óptico va a recibir sus fibras nerviosas a través del núcleo dentado del cerebelo y también del núcleo del globus pálido ya llega a este núcleo ventral lateral del tálamo óptico y estas fibras nerviosas van a ser emitidas a la corteza premotora y motora del óvulo frontal como ustedes pueden ver y prácticamente va a estar relacionada con toda la actividad motora del organismo donde se va a interpretar en esta región en la región de la corteza motora entre el óvulo frontal y el óvulo parietal del cerebro entonces tenemos a este núcleo ventral lateral seguidamente tenemos este otro núcleo que es el núcleo ventral posterior del tálamo óptico esta se va a dividir en dos regiones como ustedes han visto va a tener un núcleo ventral posterolateral y un núcleo ventral posteromedial directamente relacionada con lo que es la lámina medular medial del tálamo óptico vemos que prácticamente estas van a recibir las fibras nerviosas a través de los haces espinotalámico anterior y de las espinotalámico lateral ya de estos dos haces y vemos que estas fibras que llegan tanto al núcleo ventral posterolateral y al núcleo ventral posteromedial van a ser transmitidas hacia la corteza sensitiva hacia el área lobular parietal cerebral que es el área sensitiva donde se va a encontrar en esta región entonces prácticamente toda esta área sensitiva va a estar encontrada en este lóbulo parietal me dan un minutito por favor nos estamos quedando sin batería parietal parietal lóbulo parietal Gracias. ¿Me escuchó? Sí, doctor. Sí, doctor, ya lo puedo escuchar. Listo. Entonces, nos hemos quedado en este núcleo ventral posterior. Como les decía, este núcleo ventral posterior va a estar formado por el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. A través de este núcleo se va a enviar las fibras nerviosas hacia el área sensitiva. Esta área sensitiva que va a estar directamente relacionada con el lóbulo parietal del cerebro. Entonces, tenemos este otro núcleo. A continuación, también vamos a encontrar otros núcleos que son el núcleo lateral dorsal y lateral posterior del tálamo óptico. Ya, estos núcleos. Vemos que prácticamente estos núcleos van a estar directamente relacionados con las funciones de asociación. Reciben las fibras nerviosas a través de los núcleos talámicos y estas se van a enviar hacia el cíngulo, ya parte del cuerpo calloso, como ustedes pueden observar, y el área parietal, donde va a enviar sus fibras nerviosas. Entonces, las fibras nerviosas que llegan al núcleo lateral dorsal y al núcleo lateral posterior van a ser enviadas directamente al cíngulo y parte del lóbulo parietal. Otro grupo nuclear que vamos a encontrar es el grupo nuclear medial. Estas se van a encontrar formadas por la parte media a este surco, listo, a este surco que va a formar parte de la medular interna. Este grupo nuclear medial, ya, se va a encontrar directamente relacionado con el núcleo medio dorsal, ya, con este núcleo medio dorsal o dorso medial. Y vamos a ver que estas se van a conectar con el hipotálamo, que son núcleos talámicos que se proyectan hacia la corteza prefrontal. Vamos a ver que están directamente relacionadas a la corteza prefrontal. Encontramos también los núcleos intralaminares, ya. Estos núcleos intralaminares, vamos a ver que están directamente relacionados con los núcleos centro mediano. Y van a ser parte de la formación reticular y sus fibras nerviosas se van a proyectar hacia el lóbulo frontal y hacia el lóbulo parietal. Encontramos en la parte media también lo que es el núcleo reticular, ya. Este núcleo reticular va a ser una lámina que está formada de sustancia gris, que se encuentra por la parte externa al talamo óptico. En esta vamos a encontrar la asociación tanto de los núcleos talámicos y de la corteza cerebral. Vemos que, si ustedes se fijan, los núcleos del talamo óptico están directamente relacionados con un área cerebral, con un lóbulo cerebral. Y dentro de las características que hemos ido describiendo en las láminas previas, hemos visto que cada una de ellas cumple funciones importantes, ya sea en el área visual, en el área acústica, en el área premotora, motora y sensitiva. Entonces, cada una de estas tiene su importancia clínica. Cuando existe alguna lesión a nivel del talamo, podemos hablar del síndrome talámico, que se encuentra caracterizado por dolor intenso de la parte contralateral del cuerpo. Esto a causa de lesiones vasculares, accidentes cerebrovasculares, infartos, hemorragias, ya. O precisamente por una obstrucción de un trombo o émbolo. Entonces, debemos tomar en cuenta. Vamos a la siguiente estructura que se encuentra en el diencéfalo. Es el hipotálamo, ya. El hipotálamo se va a encontrar en la parte inferior al talamo óptico. En esta, lo que nosotros vamos a encontrar es que forma parte de la pared lateral inferior del tercer ventrículo, ya, de este tercer ventrículo. Vemos que el hipotálamo, dentro de sus características, se extiende desde la región del quiasma óptico, fíjense ustedes, desde la región inferior del quiasma óptico, hacia el borde caudal de los cuerpos manilares, ya, hasta este borde caudal. Esta es toda la región del hipotálamo. En la parte inferior, podemos ver que forma parte del suelo de la pared inferior del tercer ventrículo y parte de la pared lateral de este tercer ventrículo. Además, en esta región del hipotálamo se denomina área preóptica, porque se extiende por delante del quiasma óptico entre el tracto óptico. Vemos que el límite lateral del hipotálamo va a estar formado por la cápsula interna. Esta cápsula interna que la separa del núcleo lenticular. Es una pequeña área del cerebro donde se va a controlar lo que es la omniostasis corporal a través del sistema nervioso autónomo, del sistema neuroendocrino, que es de vital importancia para el control de las emociones. También vamos a ver que esta región del hipotálamo va a presentar lo que son los núcleos hipotalámicos, ya. Entonces, tenemos los núcleos de la región del hipotálamo va a estar formada en gran porcentaje por la sustancia gris. Se va a identificar aproximadamente tres regiones, una región anterior, una región del tuber y vamos a encontrar una región posterior o mamilar. En la región anterior vamos a encontrar lo que son los núcleos supraópticos, ya, como ustedes pueden ver. También encontramos al núcleo paraventricular. Encontramos al núcleo preóptico, que son los núcleos que van a formar parte de la región anterior. ¿Listo? Estos son los núcleos que forman parte de la región anterior del hipotálamo. En la región media, ya, en esta región media, vamos a encontrar lo que es el tuber. En esta se va a encontrar el núcleo dorso medial y el núcleo ventro medial. Estos son los núcleos que se encuentran en la región del tuber. Y en la región posterior o mamilar vamos a encontrar al núcleo posterior y al cuerpo mamilar. Vemos que en la región anterior del hipotálamo, donde está formado por el núcleo paraventricular, el núcleo preóptico y supraóptico, en primera instancia, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, estos dos núcleos, van a sintetizar lo que son las estructuras de los axones que vienen de la neurohipófisis. A través de estos fascículos supraóptico-hipofisiario, ya, van a controlar prácticamente la secreción de las neuronas y hormonas de la neurohipófisis. Prácticamente controlan esta secreción. ¿Listo? Controlan la secreción y regulan la distribución de las neuronas de neurohipófisis. El núcleo supraóptico se va a encontrar directamente relacionado con la regulación de la hormona vasopresina o antidiurética, que es la que se va a encargar de absorber el agua a nivel de los túbulos renales en la corteza renal. ¿Ya? Entonces prácticamente regula la secreción de la hormona vasopresina. Si existiera lesión a nivel de este núcleo supraóptico, lo que nos podría dar es una diabetes insípida. ¿Ya? Que la persona elimina a grandes cantidades. Existe un proceso de deshidratación, donde también se pierde electrolitos. Podemos encontrar este otro núcleo, que es el núcleo paraventricular. Este núcleo paraventricular va a estar directamente relacionado con la secreción de la hormona de la oxitocina. Esta prepara al útero para que pueda anidar a un nuevo ser, además de que controla las contracciones de la musculatura lisa del útero, y en la glándula mamaria es la que va a provocar la secreción de la leche. Durante el puerperio y el embarazo va a estar abundantemente secretada esta hormona oxitocina a través del núcleo paraventricular. En el núcleo preóptico, en este núcleo preóptico, vamos a ver que se encuentra por debajo de la comisura anterior del epitálamo y vamos a ver que ésta regula lo que es la temperatura. Regula, es el termostato, ¿no?, de nuestro organismo. Eso en referencia a estos núcleos de la región anterior. A los núcleos de la región del túber, vamos a ver que son estos dos, que es el núcleo ventromedial y el núcleo dorso medial, que prácticamente van a ayudar a la regulación de la secreción de las hormonas. Y en esta vamos a estar directamente relacionada con el núcleo infundibular, ¿ya? Y va a estar también en relación con las conexiones nerviosas que regula el torrente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. Vamos con los núcleos de la región posterior. En esta vamos a encontrar al núcleo posterior y al cuerpo mamilar. Estas dos estructuras van a estar formadas en la parte media en el espacio optopendular de la cara anterior del mesencefalo por detrás del infundíbulo, ¿ya? Estas van a estar directamente relacionadas por dos ases, que son los ases mamilo-talámico y el as mamilo-tegmental. Estas se dirigen hacia el tálamo óptico y van a terminar en los núcleos dorsal y ventral de la calota mesencefálica. Va a estar directamente relacionada con la parte motora. Vamos a ver que existen estas conexiones, ¿ya? Fíjense acá, entonces tenemos el tálamo óptico, tenemos la región del hipotálamo y la región del epitálamo y los cuerpos mamilares. Entonces tenemos un as mamilo-talámico que va a llegar hacia lo que es los núcleos del tálamo óptico, pero estas también van a emitir sus fibras nerviosas hacia el núcleo de la calota del mesencefalo por el as mamilo-tegmental. Ustedes recuerden que existe este fascículo que se va a relacionar con la calota del mesencefalo por los colículos superiores. Vamos a ver que presenta este otro as, ¿ya? Este otro as de fibras nerviosas que va a estar directamente relacionada con los pendúnculos del fórmix, ¿ya? A través de un as que se origina en los pendúnculos de fórmix y llega a los cuerpos mamilares. Entonces presentamos este otro as. Además de que también va a presentar el as mamilo-talámico, ¿ya? Este as mamilo-talámico que proviene de lo que es los cuerpos mamilares y llegan a los núcleos del tálamo óptico. Esas son las conexiones que va a presentar el tálamo óptico, el hipotálamo y el epitálamo. Finalmente, concluyendo con esta parte de las estructuras que forman parte del diencefalo, tenemos al subtálamo, ¿ya? El subtálamo va a estar directamente relacionado en la parte inferior al tálamo óptico, como ustedes pueden ver acá. Entonces vemos que esta es la región del subtálamo. Vemos que por encima se va a encontrar, por encima de la calota del mesencefalo, en la parte lateral va a estar en relación con el hipotálamo y en la parte medial con la cápsula interna. Vemos que las estructuras y los nerviosos que llegan al subtálamo van a ser proyectadas a través del núcleo rojo y de la sustancia negra. En esta también vamos a encontrar lo que son los núcleos subtalámicos, en específico este núcleo, que es el núcleo subtalámico. Este núcleo subtalámico tiene una forma ovalada, se encuentra entre la sustancia negra, ya, entre la sustancia negra del mesencefalo y se va a conectar con el núcleo del globus pálido, ya, con este núcleo del globus pálido, a través de una acodadura, de un fascículo que viene desde el tálamo óptico, ingresa entre el núcleo subtalámico y la zona inserta y va a hacer un colículo, una acodadura que llega hacia el globus pálido. llega hacia el globus pálido, más núcleo del globus pálido, a través del cual también va a salir una fibra nerviosa para llegar hacia el tálamo óptico. También puede llegar y su conexión viene a través del núcleo dentado del cerebelo y esta también se proyecta hacia lo que es el tálamo óptico. Como ustedes pueden ver, prácticamente en el núcleo subtalámico es donde se va a encontrar la interconexión y la regulación del sistema motor extrapiramidal, razón por la cual se provoca movimientos de regulación tanto de la parte motora. Si existiera alguna lesión a nivel de este núcleo subtalámico, lo que nosotros vamos a encontrar son movimientos involuntarios, alteraciones, movimientos que no son precisos, y de forma más rápida y continua. Además, también encontramos esta otra estructura que es la zona inserta. Está formada de sustancia gris, se encuentra por debajo del tálamo óptico y en esta vamos a encontrar la conexión con la corteza prefrontal. Vamos a encontrar dos fascículos en esta, una que es el fascículo lenticular o asalenticular y el fascículo subtalámico. Ya, en el fascículo lenticular vamos a ver que se encuentra en relación con el tálamo óptico, con la zona inserta, con el núcleo subtalámico y con el núcleo globus pálido. Vemos que prácticamente es un asa que se forma esta acudadura, que es el fascículo lenticular, que llega hasta el núcleo del globus pálido. El fascículo subtalámico se va a encontrar formado por fibras nerviosas que se originan en el núcleo del globus pálido y se conectan al núcleo subtalámico, como ustedes pueden ver. Este es el fascículo subtalámico. Finalmente, vamos a encontrar esta estructura que hemos descrito durante toda esta descripción. Entonces, vemos esto, que es una cavidad que se encuentra en la parte media, impar. En la parte inferior se va a continuar con el acueducto de Silvio, que conecta el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo va a tener una forma casi triangular, ya casi triangular, en la cual vamos a encontrar una base, un vértice, un borde posterior y paredes laterales. Entonces, vemos que prácticamente tiene una forma de T o embudo. Algunos libros indican que tiene una forma triangular por la base y el vértice en la parte inferior. Fíjense ustedes, la base del tercer ventrículo va a estar ocupada en la membrana ependimaria, y esta se va a conectar por el orificio de Monro para los ventrículos laterales, por donde va a ser la circulación del líquido cefalo-raquídeo. Vemos, además, que va a presentarse esta tela, esta membrana, que es la membrana ependimaria y la tela coroidea superior, que van a encontrarse en relación con los plexos coroideos del tercer ventrículo. No olviden que los plexos coroideos son los que van a secretar el líquido cefalo-raquídeo. Entonces, estas van a llegar a los agujeros interventriculares, ya, para conectarse a los ventrículos laterales a través del orificio de Monro. El vértice va a estar dirigido hacia la parte inferior, termina en la parte media entre las caras mediales del talamo óptico para continuarse con el acueducto de Silvio. ¿Listo? En la mitad superior, vamos a ver que se encuentra en relación con la glándula pineal, o glándula hipófisis. Vemos que presenta un borde anterior. El borde anterior, vamos a ver que es casi vertical, se encuentra inclinada hacia la parte inferior, está formada por los pendúnculos del fórnix, ya, como ustedes pueden ver acá, por estos pendúnculos del fórnix. Además, que va a estar en relación con la comisura anterior y la lámina terminal del epitálamo. En la parte anterior, va a estar en relación con el quiasma óptico y la región anterior del túber del hipotálamo. ¿Listo? Entonces, tenemos eso en el borde anterior. En el borde posterior, el borde posterior va a estar directamente relacionada con lo que es la glándula pineal. Prácticamente, en la base de la glándula pineal, vamos a ver que se encuentra a continuación la comisura posterior, el acueducto de Silvio o acueducto de Mesencefalo, y está entre los cuerpos mamilares, ya entre estos cuerpos mamilares superiores. Entonces, es el borde posterior del tercer ventrículo. También, sus paredes laterales van a ser lisas, directamente relacionadas con la cara medial del tálamo óptico y la parte inferior con la región hipotalámica, que va a estar separada por el surco del hipotálamo. Entonces, tenemos al tercer ventrículo. Y fíjense lo bonito que es la neuroanatomía. Fíjense cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Ventrículos laterales, tenemos al tálamo óptico, tenemos al tercer ventrículo, que se continúa con el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, que ingresa al conducto ependimario para ingresar a lo que es la región subaracnoidea, donde va a encontrarse circulando el líquido cefalorraquídeo a la médula espinal, el espacio subaracnoidea. Y aquí también tenemos, ¿no?, el espacio subaracnoideo de la región encefálica. Si existen algunas lesiones a nivel de diencéfalo, en primera instancia, como les decía, existe un síndrome talánico, ¿ya? A continuación, también podemos hablar, si existe una lesión a nivel del hipotálamo, puede ser por hemorragias, tumores, vamos a encontrar lo que es una tormenta vegetativa. ¿Y a qué se refiere la tormenta vegetativa? Se refiere a que hay una alteración a nivel de la presión arterial, alteración en la frecuencia respiratoria, alteración en el ritmo cardíaco, además de que existe una hipertermia maligna, es decir, nuestro paciente va a presentar una temperatura mayor a 40 grados, que no responde a medicación. Esto puede estar relacionado tal vez con la malaria, por eso también hay la malaria, por el plasmodium falcíparum, que nos puede dar lo que es la hipertermia maligna, por lesión de la región hipotálamica. Y en la región del tálamo, el síndrome talánico. Muchas gracias si tienen alguna duda, pregunta, por.